¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos nuevamente aquí en Vice City. Como podrán ver es una nueva sesión. La verdad es que ya no me acuerdo ni dónde nos quedamos. Vamos a dejar poquito en pausa el Gears of War y Sunset Overdrive para regresar a el buen Grand Theft Auto con el buen Tommy Versetti. Y me parece que la última misión fue incitar por ahí a una guerra de pandillas o algo así. Y pues hay poquito que hacer. Al parecer solo podemos ir con Cortez o a las misiones de Hitman. Y pues vamos a ir con Cortez a ver qué tiene que decir. No pasa nada, no pasa nada. Cortez, Joe Cortez, Joe. Le mando a uno de los controles, caña. Ok. Pistola, siempre es buena idea agarrar la pistola sin albur. Ok. Vamos a ver. ¿Qué sucede por aquí? Ah, perro. Hear me out. Yo tengo un comprar para un pedazo de hardware militar que está siendo tomado a la ciudad. Pállalo para mí. Una vez que lo entiendes, quiero que me llamen. Inmediatamente. Voy a adquirir un pedazo de hardware militar que está siendo tomado a la ciudad. Creo que ya me acordé de esta misión. Por ahí se bajan a comprar donas o no sé qué. Y es cuando hay que ponerse listillo. Me parece que este güey nos rellenó el chaleco anti balas. Que es muy buena idea. Porque se va a poner pelado esto. Amigos. Vamos a ver qué hay aquí. Estos puentecitos. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ver dónde está el convoy. El convoy. Eh. and away to steal the tech. mogę AFvana dicha. Así. licensed by horses. Hay una especie. Hay un mincheta. Y he un c***er... Vehículo blindado. Pero sí, se van a bajar aquí Según recuerda Entonces es nomás de Coyotear a estos cabrones Y a ver Ay, perdón, perdón A ver qué hacen estos cabrones Vamos, vamos Sé que quieres unas donas Sé que quieres unas donas Matarle el dinero Para siempre Get some fucking donuts Y vámonos Me la pelan, pendejos Tres estrellitas de sopetón Pero Estamos en un tanque Entonces que nos valga madre Adiós A ver un civil Oh, Dios mío No Morales, cabrones A ver Aquí en el callejóncito Nadie ve nada Nadie ve nada Wow Si es aquí A ver Sube, sube, sube Creo que estoy mal Este Si, estoy mal Tengo pedos No Oh, carajo Carajo, carajo Pensé que por ahí Pensé que por ahí Por acá Oh, que pendejo Drive the tank into the garage Bueno, antes no me maté Ahí adentro Nadie ha visto nada, amigos Papita Mira, dos mil dolarito Nomás así rápido Rápido Y la primera vez que hice esa misión Me la quise aventar así bien a la mala Y suavemente me tardé un pinche ratote Y ahorita viendo Híjoles Y digo, la primera vez que hice esa misión Cuando jugué por primera vez Vice City Es Paul Uy, putito Sunshine Sunshine Lollipops And Blimblows We're together Uh Vamos a ver Entonces Vamos con el Paul King Paul vamos vamos a ver qué show pero con este señor a ver qué se trae porque que pedo pues chupi chupi pero el eje el tiempo y supongo que es una buena oportunidad para los frenos para empezar a comprar propiedades de llegar hasta allá a salvar el juego está medio cabrón pero bueno ya veremos sobre la marcha porque también si hay muchas propiedades pero también está buscando más la pasada y me alcanza la luz me cance el bar o voy a comprar por aquí hay un depa o algo así tal vez no aquí arriba no o sea justo lo que dije que no iba a ser estoy o sea que hay un pinche depa por aquí en venta vamos bueno la chingada vamos con Ken Paul y después vamos a ver qué pedo con nuestra vida qué pedo para quien no se acuerde Ken Paul es el güey que está ahí en la disco de los primeritos a los que fuimos a acosar bueno haciendo lejos así En el yonque Hay que ir a rescatar a Lance Y a ver, antes de cagarla, claro A ver el mapa Que pues Ok, entonces Hay que atravesar el puente Para llegar al yonque Bueno Puente para el norte Puente, puente, puente Cúrrele, cúrrele Ay, pinche sol No sé cuántos güeyes voy a tener que chingar Y no traigo muchas balas A ver si no se pone pelada la cosa Ay, pinche poli te ando chocando, cabrón A ver Ok Cúrrele, cúrrele, cúrrele Que se muere Lance Se muere pinche Lance Cúrrele, cúrrele, cúrrele Está de más chingón una moto No tenemos tiempo para eso No hay tiempo, no hay tiempo, no No hay tiempo de ver ese chingón Casi no tengo balas Voy a morir Casi no tengo balas Voy a morir Cúrrele, cúrrele Correle, cúrrele, cúrrele Un pinche carrito inestable Junta el yonke Yonke, yonke, yonke Ok Ok Ya estoy aquí Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Ah, perros A ver Órale, pendejas Uy A ver, tú también, cabrón Ah, verga Correle, pinche Tommy A ver, ahora sí Ponte las pinches pilas Cabrón Ah, qué pedo Ok Uy, dinero Ah, qué pedo No mames No mames No mames Ah, no mames Me estaban disparando De ahí atrás No mames Qué mamás Qué mamás Qué mamás Bueno Creo que mi objetivo Es muy claro Para la siguiente Voy a llegar Bien pinche armado Cabrones A ver Ah Pero bueno Eso va a ser todo Por este episodio No se olviden De darle like A estos videos De compartir Con sus familiares Y de suscribirse Al canal Gracias por vernos Nos vemos Mañana Bye Adiós Adiós Adiós